Es muy preocupante el panorama de los mensajeros que llevan domicilios en Bogotá. En lo corrido de este año, a causa de las imprudencias, han muerto 115 por accidentes viales en la ciudad. La Secretaría de Movilidad hizo un llamado para que estas empresas se pongan al día con políticas de seguridad. El exceso de velocidad, la invasión de andenes y el tránsito en contravía en busca de encontrar la forma más rápida de llegar son algunas de las normas que con más frecuencia violan los mensajeros que llevan domicilios en Bogotá, según la Secretaría de Movilidad. Los llamados domiciliarios que van en motos y bicicletas y trabajan con aplicaciones como Rappi cuentan con aproximadamente 35 minutos para llevar de un punto a otro el servicio o serán multados. Esta sería una de las causas por las que más accidentes viales sufren. O vas por tu dinero en este tiempo o simplemente lo pierdes. Entonces la persona obvia todas las señales de tránsito, toda la seguridad, simplemente porque va por su dinero. Entonces nos ponen en una posición de eso, la vida o el domicilio. Para el concejal Jefer Vega, esta empresa está llevando a quienes prestan su servicio a infringir las normas de tránsito, pues los empleados no cuentan con normas de seguridad. No tienen una cultura de seguridad vial, no utilizan un casco, no utilizan un reflectivo y a veces esas cajas que ellos llevan, donde llevan la pizza, donde llevan el mercado, donde llevan todos estos domicilios, pues son cajas muy grandes que generan un peso que pueden adicionalmente en muchas ocasiones generar accidentes. Durante 2018, 36 ciclistas y 79 motociclistas que trabajaban en empresas de mensajería perdieron la vida y cerca de 3.000 han resultado heridas. Cable Noticias intentó comunicarse con la empresa Rappi, una de las señaladas por las autoridades en Bogotá, pero no obtuvo respuesta. Natalia Dávila, Cable Noticias.